Se van a rendir los honores al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Escuela militar, atención. ¡Atención! ¡Presente! ¡Armas! ¡Atención! Permiso, señor presidente Constitucional de la República, os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra. ¡Atención! 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 os otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, soberanía e integridad territorial? ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien, de lo contrario os lo demanden. ¡Renovemos el ámbito de la ley! ¡Qué rendimos! ¡Qué rendimos! ¡Qué rendimos! ¡Ay, lo de favor! ¡Qué rendimos! ¡Ay, lo de favor! ¡Somos libres que haces, los dientes que haces, los dientes que haces, ¡Qué rendimos! 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 permiso señor presidente constitucional de la república la ceremonia ha terminado os invito a despedirse de la bandera de guerra ah Permiso, señor presidente, para continuar con el batallón de cadetes. Gobierno del Perú. El Perú primero.